Se llama, se titula Y escúchala, Ramiro Vélez, en Los Ángeles, California Primero fue, ay el amor, después llora mi corazón Ahora te presentamos al nuevo citazo de Julio Scumbia Se llama, ¿Cómo hacer para olvidarte? Escúchala, sabroso Cumbia, cumbia Vámonos a la cumbia Estamos para tuve señales Para ustedes Y escúchala, Ramiro Vélez, en La Baja de California Los Péchele, los Péchele, el sabor Sabor Cumbia Escúchala Para falla prima sin amor Sabor Ese pollito Para mofe Para la limar y de perote Aparte de chula y guapa que más Y escúchala Ramiro Vélez, en Los Ángeles, California De Los Ángeles, California La camita sin Todo lo cual es 53 Báilame la mamá Como dice Juan Bonilla Para todas las chicas románticas de Julio Scumbia Disco Espreso Con el cajito bonito Sabor Mamiro Que cuando el patriote en la cruza sale la historia siempre contigo Oh, muere para olvidarte Y te Para dejar de Pensar en ti A ver la bailar, el amor más tóxico Oh, no hay que quererte Para el chapulín Todas las almofleras La huella Para ustedes En la cruz Llegaron los huevos En la cruz Huesa 77 Mi manzana es viejo Amor inalcanzable Es poderoso La voz bien poderosa Es más poderosa Esa noche Sí, señor La mano de la cosa blanca Y la cosa de salen desde ahí Para el bobo Tenga porra, chul Y chile, chico y a calacas Sí, señor Puedo Y bailar a las viejos cosas Areli Se te va a pasar Despacito de miofemia De la vida Muy bien Sigo Sie, señor Para las impoderosas Das amor Esa das Tú le equivocas Y te apagón y te meto en mi rol, te duele el cantador. Los niños de la luz, la boca pacha, Manuelito López, Pequeno y Navador. Todos los pofos, me diga Gaby, para ustedes, como dicen, ándenle a bailar Hidalgo. ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Cumbia. ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Y para ti, famoso Ramiro Vélez y sus amigas de corazón, Malfa, Chica y Teresa. Que bailen los gaitones, que te enseñan serenidades, para malditos gaitones. Y te apagón sale como famoso Ruli Topo, para ti, que es Malfa y Guaso Loco, puro famoso. Y esto es Malfa y Guaso Loco, cu, 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 cu. Y esto es Malfa y Guaso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!